¡Hey! ¿Qué tal a todos? La ciudad de Bogotá está a punto de experimentar una transformación significativa con la construcción del nuevo complejo deportivo y cultural El Campín. Este ambicioso proyecto, que cuenta con una inversión monumental de 2.4 billones de pesos, prometerá convertirse en un epicentro de la cultura, el turismo, recreación y deporte en la capital colombiana. Pero a pesar de las expectativas positivas, surge una preocupación entre los capitalinos, especialmente entre los fanáticos del fútbol local, ya que el director encargado del proyecto, Miguel Cardona, confirmó que habrá un periodo sin eventos deportivos durante las fases cruciales de construcción. La adjudicación de este importante proyecto se llevó a cabo el pasado 29 de diciembre de 2023, marcando así un hito importante para toda la ciudad. Esta iniciativa, en palabras del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, será financiada por la iniciativa privada, sin desembolso de recursos públicos. La transformación del actual polígono de cerca de 174.000 metros cuadrados implicará una demolición completa de la estructura existente por etapas, con el objetivo de ampliar el aforo de 39.000 espectadores a cerca de 45.000 personas. Se espera que la obra esté completa en 3,5 años desde el inicio de la demolición, con una fecha prevista para el año 2028. Sin embargo, la renovación no solo se limitará a la ampliación del aforo, sino que también incluirá mejoras significativas en accesibilidad, seguridad, alimentos y bebidas, así como la creación de nuevas áreas, como restaurantes, palcos para empresas, espacios deportivos para visitantes y camerinos para los clubes de millonarios y Santa Fe. Además, se contempla la construcción de un museo del deporte y un auditorio filarmónico, que será la nueva sede de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Además, según destacó el mismo director encargado del proyecto, este será un estadio de última generación para que la gente pueda ir con sus mascotas, niños y amigos para disfrutar del arte, la cultura y del entretenimiento. Esta será la visión inclusiva y multifuncional con la que se proyecta construir este proyecto. Por otra parte, el inicio de obras y demoliciones estará programada para julio del año 2025. Eso sí, siempre y cuando se cumplan los plazos de firma del contrato y acta de inicio en julio de este año 2024. El proceso, según el director, implicará un año de gestiones con las autoridades para obtener los permisos necesarios para su construcción. Sin embargo, la gran incógnita se presenta en torno al cierre temporal del estadio El Campín durante las etapas cruciales de su edificación, ya que la instalación del nuevo techo recubierto requerirá el cierre completo del recinto, afectando directamente a los equipos de fútbol capitalinos como lo son Millonarios y Santa Fe, quienes deberán buscar nuevas sedes temporales. Miguel Cardona explicó que el proceso de instalación del techo implica la utilización de grúas que afectan la gramilla del estadio, lo que requerirá su reemplazo para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas y de humedad bajo techo. Este proceso se llevará a cabo aproximadamente en dos meses, coincidiendo con la cuarta etapa de construcción. Pese a ello, el director ha asegurado que se intentará minimizar el impacto de los torneos locales, planeando la operación durante el periodo entre el final de un campeonato y el comienzo del siguiente. Sin embargo, reconoce que es posible que se necesite más tiempo y que los inicios de los torneos se vean afectados en 15 o 20 días. Por otra parte, como aspecto importante, Cardona ya inició negociaciones desde el 15 de enero con los clubes y otros actores interesados para atender sus necesidades y peticiones durante este periodo de cierre temporal. El objetivo será garantizar que el nuevo complejo deportivo y cultural El Campín no solo cumpla con estándares internacionales, sino que también se convierta en un espacio inclusivo y vanguardista para la comunidad bogotana. La construcción del nuevo complejo deportivo y cultural El Campín promete revolucionar la escena deportiva y cultural de la ciudad, pero no sin desafíos y sacrificios temporales. A pesar de ello, los ciudadanos esperan ver con ansias, ver materializarse esta visión ambiciosa que buscará consolidar a la capital colombiana como referente en el ámbito deportivo y cultural a nivel internacional. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de las noticias más importantes que surjan acerca de este importante proyecto. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!